1, 2, 3, 4 Dark Lion, afortunadamente perdiste hoy tu lucha, ¿cómo te sientes? Pues tú no has dicho desafortunadamente, perdimos, perdimos pero muy contento con con el sabor de bocas que se llevó la gente de una lucha muy buena al lado de mis compañeros que fue la primera vez que me tocó trabajar al lado de ellos, como es lo más carabriante y Klares y por supuesto Sombra, Enki y pues tienen mucho talento yo sé reconocer cuando pierdo y ahorita lo estoy reconociendo pero muy contento con la gente que se osita esta noche y que viene a apoyar al talento local y aquí andamos seguimos trabajando para el que sea aquí estoy mostrando que tengo calidad para toparme con el que sea, sea la Sombra, sea Enki sea el Megatron, sea los que sean aquí estamos pendientes ¿Y quién sigue para usted aquí en APW? Aquí siguen muchas cosas, como lo dije, como se lo dije el promotor, yo quiero un campeonato yo quiero esa oportunidad la estoy esperando y no se me ha dado él sabe lo que soy capaz, él sabe de donde vengo, de la escuela que tengo y sabe las capacidades que yo tengo, entonces estoy esperando esa oportunidad para cuando se dé coronarme como lo que soy un campeón Muchas gracias por su tiempo Gracias